3 y error del 4, para que avanza el hombre a la intermedia y ahí va el batazo, la pelota de Gita al lado derecho, rápido la toma el jardinero, viene el tiro hacia el plato, va a haber jugada, ay, jugada en el plato y cuenta la carrera, se barrió en esta ocasión.